Hola a todos, yo espero que estén muy bien, hoy es domingo y hace calor, no sé, estaremos como unos 33 grados me parece Decidí venir al templo Baha'i, ahí lo ven, está ubicado en Peñalolén Les comento que me vine obviamente en micro y llegas abajo y realmente es un camino largo que hay que subir porque es una subida, afortunadamente nos dieron el aventón, en Venezuela se dice la cola, nos dieron la cola y bueno nada, aquí estamos, este es un lugar como para la reflexión y la meditación, es el único templo de Latinoamérica hay ocho templos, ¿es el único de Latinoamérica? Sí, hice la tarea antes de venir, pero ahora les voy a mostrar No te burles Nicole, ellos me acompañan el día de hoy Nosotros no estamos cansados porque realmente no caminamos, pero quizás bajando sí nos va a tocar caminar ¿Por dónde iba? Ahora olvidé lo que estaba diciendo Ah bueno, este es el único de Latinoamérica, hay ocho, por lo que vi hay uno en Panamá uno en Estados Unidos, los demás no sé en dónde están y alrededor obviamente del templo hay como un jardín bien bonito y ya me estoy cansando de caminar y cuando vaya bajando les voy a mostrar todo el trayecto que hay que lanzarse si vienes caminando vénganse con zapatos deportivos porque ya me vine toda casual y... no, vénganse deportivos y pueden ver desde otro ángulo el templo es un lugar súper tranquilo realmente, tampoco es que duras mucho tiempo no se puede grabar dentro del templo, realmente es un templo chico y algo como que muy característico que investigué obviamente antes de venir es como que en esta... es como... es una fe realmente vas ahí dicen que todavía no es una religión o no está denominada como una religión entonces como que su número principal o su número característico, su número máximo es el 9 entonces dentro del templo hay 9 mensajes o sea, eso lo... lo vi yo ahí cuando... cuando entré porque yo solamente había leído eso entonces hay 9 mensajes, hay como... 9... 9 salidas 9... como... columnas por decirlo así todos 9 y creo que también hay 9 accesos para... para llegar lo que vi, lo que imagino, lo que... lo que uní y bueno... si bajo caminando, si no hay nadie que me den un mentón hasta abajo les voy a mostrar todo el trayecto porque... apenas en la entrada el señor nos dijo que harán como... como media hora subiendo más o menos y con el sol son las 5 de la tarde no... no lo recomiendo de verdad nada, está poco heavy que está bien no lo recomiendo de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.